Difíciles preguntas, obviamente no. Comentarte, mira, nuestros tiempos, no son los tiempos de acción nacional, respetamos a los militantes, simpatizantes, a las dirigencias, en especial a la dirigencia estatal. De sus tiempos, de sus momentos, nosotros todavía no hemos definido nada. Si bien hay un cariño, un aprecio, una buena mención al alcalde, que es un gran presidente municipal, nosotros estamos todavía en tiempo para tomar una gran decisión, no lo hemos realizado, estamos ya en pláticas con la dirigencia nacional para hacer una medición muy clara de nuestros perfiles. Y ya de ahí tomar una decisión que seguramente la haremos pública y la haremos a saber, porque todo el mundo la tiene que saber, pero mientras vamos a aguantar, tenemos de aquí el 31 de diciembre, creo que es tiempo también suficiente para poder decidir qué es lo que vamos a hacer, pero mientras, lo que sí dejo claro es que vamos a ir juntos. Y también dejo claro, que nadie gana solo, y que nos necesitamos mutuamente. Entonces, la coalición del Frente Amplio por México se necesita una acción nacional fuerte, un PRD fuerte, y ellos necesitan un PRI fuerte. Entonces, en ese tenor, ahí vamos caminando, vamos avanzando, sin dejar a un lado que Eduardo Rivera, quien ya ha manifestado la intención de participar, es un gran perfil para el Frente Amplio por México. Pero también en el PRI tenemos muy buenos perfiles también. Pero bueno, llegaremos seguramente a una gran decisión juntos.